...de una de las personalidades científicas, de uno de los sociólogos más importantes en el mundo, el más citado en inglés y el más citado en español, que fue profesor de la Universidad de París, yo tuve la inmensa suerte de ser alumno de sociología allí con él, y él después fue catedrático emérito en Berkeley y enseña ahora en Los Ángeles y en Barcelona en la UOC. Me estoy refiriendo a Manuel Castells, que tiene la desgracia de ser español, porque si fuera canadiense seguramente iríamos todos en procesión a verlo a Toronto, a Vancouver o algún sitio así, pero es español y probablemente le damos menos importancia. Manuel Castells en los años 80 fue el sociólogo que advirtió más seriamente, como ha reconocido Anthony Giddens y lo ha escrito, y tantos otros, que venía un nuevo mundo por las nuevas tecnologías, porque el mundo iba a cambiar, porque acababa la era industrial, porque comenzaba la era postindustrial, la era cibernética, etcétera, etcétera. Bueno, esa persona, yo lo conocía porque era alumno suyo y sigo siendo, me sigo sintiendo alumno suyo, es mi referente o uno de mis referentes intelectuales, no había forma de que yo lo entrevistara en Televisión Española. Y sabía que lo hacía muy bien, le había escuchado, era brillante, podría hablar en una academia en Cambridge, pero ante la academia en Cambridge y podía hablar de una manera cercana con algunas personas, porque lo había comprobado, aunque fuera un grupo de obreros o aunque fuera un grupo de personas sin ninguna formación universitaria. Bueno, al final, por la persistencia, conseguí un día entrevistarlo en Televisión Española, un pequeño espacio que tenía que ser a punto y, aparte, que eran unos diez minutos cuando terminaba el telediario de las nueve. Por fin, me dijo mi jefe de informativos, no recuerdo el nombre porque la misericordia es importante, dijo, bueno, pues que venga tu amiguete, que venga tu amiguete y entrevístalo porque había fallado no sé quién, por casualidad estaba en Madrid. Bueno, vino mi amiguete, hizo una intervención de doce minutos y a los pocos días, que había tres días, que había una recepción, el Rey José de Jordania, donde fui con mi queridísima amiga Concha García Campoy, que está pasando muy mal rato, pero sale adelante, hablé el sábado con ella, me dijo, oye, yo nunca he estado en esto, ¿por qué no me acompañas? Y tal, fuimos allí. Y entonces un funcionario, había una reunión allí de doscientas personas, y tal, como una especie de cóctel, me dijo, ¿puedo acercarse al ala de allí, a la izquierda, que el presidente del gobierno quiere decirle algo? ¿Cómo no? Me acerqué por allí, en un cambio de conversación, se le iba a conocer y me dijo, oye, pásame el teléfono de ese profesor tan interesante, Manuel Castells, que vi que entrevistabas el otro día y que dice unas cosas que creo que es muy importante, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, se lo pasamos. En fin, yo cuando volví a Torre España, me excedí un poco y le dije a mi jefe, tu jefe me ha dicho que le dé el teléfono de tu amiguete, pero consiguió entrar en la agenda, porque no solamente me dijo esto el presidente del gobierno, me lo dijo un señor del bar de mi pueblo en el Pirineo. Oye, qué interesante aquel profesor que entrevistaste, porque al cabo de 20 días, era el mes de julio, fui a la fiesta mayor, etcétera, y me dijo, digo, así, ¿cómo se llamaba el profesor? Dice, no me acuerdo. Digo, pero ¿qué contó? Dice, bueno, contó que el mundo cambia, que vienen unas nuevas tecnologías, etcétera. Para mí fue una lección de comunicación. Aquel señor solamente en una emisión unidireccional interesa al presidente del gobierno y al señor del bar de mi pueblo, pero además me llamaron muchos colegas periodistas. Oye, qué interesante entrevista. ¿Podría yo tener el teléfono de ese señor? Por supuesto que sí. Es decir, los periodistas nos miramos los unos a los otros. Y si vemos que alguien saca un personaje inesperado y brillante, como es el caso, tiene una noticia sorprendente, tratamos de emularlo. Tratamos también de estar a la altura y de incorporarlo. Esto si habláramos de electricidad, es como crear una pequeña corriente eléctrica, que luego ya pone en marcha una bobina mucho más grande y crea una corriente. Bueno, pues aquí se trata de crear una corriente mediática. Así que vamos a darle importancia, por favor. Esa noticia en el diario del Alto Aragón que leerán otras personas, o en el Alto de Aragón o en un periódico determinado, y desde luego si es en una televisión de máxima audiencia como era entonces, mucho mejor, genera que otras personas en el mundo de la comunicación le hagan un espacio en la agenda. Lo tengan en una relación de personas que, que nos interesa mucho, lo cuenta bien, lo cuenta breve, lo cuenta clarito, y aunque hable de cuestiones científicas, y fíjense qué profundidad, está acabando la sociedad industrial, comienza una nueva era, sabe contarlo para que lo entienda la gente sencilla y la más formada. Así que yo les invito a que localicemos esas terminales sensibles en los medios de comunicación, que les aseguro que los hay, para que sean receptores preferentes, cuidemos a esa persona las notas, los envíos, que puede ser un periodista especializado, qué suerte que la cadena SER mantenga a Javier Gregorio, y seguro que en el país y en otros grandes medios también lo hay, pero si no hay un periodista especializado, porque las cosas están francamente mal, hay periodistas sensibles, créanme. A lo mejor no es su especialidad, pero van a ser sensibles a todos estos temas porque entienden perfectamente, desde luego, que tengamos la necesidad de construir un nuevo modelo, como les decía, un nuevo modelo productivo, y que la innovación y que la investigación juega un papel determinante. Pero déjenme acabar con la segunda parte del profesor Manuel Castells, porque lo que yo les he contado sucedió en el año 1986, pero lo que ha sucedido ahora, en el año 2012, hace un mes exactamente, ha sido bastante decepcionante para medir, porque siempre hay que medir, la diferencia en la que pusimos en marcha que por fin se entrevistara el profesor Castells. Tiene una media de peticiones, sin exagerar contadas, entre 12, 15, etcétera, peticiones por semana de entrevistas, de este país y de otros, no puede atenderlas, pero acaba de recibir, acaba de ser galardonado, con el premio Holberg 2012, y no lo ha publicado casi nadie. Solo la vanguardia, porque colabora allí, yo lo dije en Radio Nacional de España, en el programa de Pepa Fernández, porque sé quién es Manuel Castells y sigo en extraordinario contacto con él. Tuvo la inmensa suerte de presentar su libro aquí en la Universidad de Madrid, que se llama Comunicación y Poder, que le recomiendo, y él presentó mi libro, ¿Por qué los profesionales no comunicamos mejor? hace tres meses en Barcelona. Lo publicamos tres en España. El premio Holberg, señores, es el premio Nobel de las ciencias sociales. Cuando se crea el premio Nobel, a principios del siglo XX, pues hay una física, química, medicina, lo que ustedes saben, pero no es hasta 1968 que se crea una disciplina que es la de economía. Y luego se viene la necesidad de crear otras, pero para que aquello no prolifere, no lo hacen. Pero el propio Parlamento noruego crea un premio, que se llama Holberg, pues una persona fundamental en el mundo escandinavo. Y en este caso, como dice la noticia, el sociólogo Manuel Castellos Oliván, colaborador de La Vanguardia, ha sido distinguido con el premio Holberg 2012, porque sus trabajos, dice el tribunal, o el que ha decidido esto, han formado nuestro entendimiento de la dinámica política en las economías urbanas y globales de la sociedad red. El fallo difundido en Oslo resalta que Castellos es el principal sociólogo dentro de la investigación sobre ciudades y urbanización y sobre tecnologías de la información y los medios. Ha arrojado luz sobre las estructuras de poder que subyacen en las revoluciones tecnológicas de nuestro tiempo y sobre sus consecuencias, etcétera, etcétera. No nos hemos enterado. Marca una nueva situación. El premio se entrega el 6 de junio, y ya procuraremos algunos, pues que vaya haciendo un poquito de, que nos demos cuenta, pero si a un español le conceden el equivalente al premio Nobel en ciencias sociales, siempre en este caso en relación con la investigación científica, con las nuevas tecnologías y con la innovación, y no lo reflejamos en los medios, no aparece en ningún telediario, nos da medida de esa pobreza a la que me estaba refiriendo antes. Tenemos mucho camino por recorrer y por eso es tan importante que estemos hoy aquí reunidos. Vamos a intentar concluir. Vamos a intentar concluir porque mi tiempo es limitado y hay que cumplirlo. Eran exactamente 35 minutos.